El presidente Guillermo Lazo decidió eliminar la prueba Transformar. El último en dar esta prueba será la región Sierra en este segundo semestre. La región Costa ya no rendirá más esta prueba y desde el 2023 ninguna región de nuestro país rendirá esta prueba. Pero ¿será beneficioso la eliminación de esta prueba? ¿Ya no se tendrá que dar nada para acceder a la educación superior? ¿O qué va a pasar? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y por otro lado, la paridad que tuvo el dólar frente al euro y su implicación con monedas extranjeras. Hola amigos y amigas de La Ciudad al Día. El pasado 14 de julio el presidente Guillermo Lazo firmó este decreto. Lo que conlleva a que la prueba se terminó y muchos estudiantes están felices porque mencionan que por fin cumplió con una oferta de campaña en eliminar esta prueba que consideraban es una traba para poder acceder a la educación superior porque el sistema te asignaba la universidad y te asignaba la carrera y que eso no es lo que tú querías y así pues el Prezi cumple con su oferta de campaña. La realidad es muy distinta. Porque ahora los procesos de admisión serán llevados por cada institución superior, es decir, por cada universidad o instituto público. De esta manera, la universidad podrá definir cuáles son las pruebas, etapas, procesos, como tú lo quieras llamar, que debes pasar para obtener el cupo en la carrera que tú deseas. De esta manera, vemos cómo eliminar la prueba transformar no significa un libre acceso a la educación superior. ¿Cómo se diría? Hemos sido timados. Fuimos timados. Timados. Embaucados. Fuimos embarajeñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Porque a esto se suman problemas que sí tienen las universidades públicas, a nivel de infraestructura, a nivel de planta docente, a nivel de aulas, de laboratorios. Porque, como puede ser posible, en una institución pública se tenga calculado 40.000, 50.000 estudiantes, esta capacidad es la máxima que puede recibir y ya no podrá, por más que quiera, aumentar la recepción de estudiantes, porque simplemente se verán aulas, 60, 70, 80, 90, 100 estudiantes, y que esto provocará que muchos deserten en el proceso. Y más allá de lo que significa que pudieron ingresar, terminarán siendo un costo para la universidad. La vida está llena de decepciones. Porque si bien los que ingresan a la universidad pública no terminan costeando la carrera directamente, en costos de matrícula, etc., pues sí termina siendo un costo para el Estado que es retribuido para los profesores. Así que super filas con esta cuestión, en donde el acceso a la educación superior no es libre, en donde existirán procesos de admisión llevados ahora de manera independiente por las universidades, pero tocará ver qué pasa si tal vez se les asigna mayor presupuesto para que puedan aumentar la infraestructura y de esa manera puedan aumentar la capacidad de estudiantes que pueden recibir. Por último, y algo súper importante que sucedió, fue la paridad que obtuvo el dólar frente al euro. Se va a poner emocionante, épico. ¿Qué quiere decir? Haz cuenta que tu familiar te llama que tienes en Europa y te dice, te voy a mandar 50 euros. No tienes que hacer mayores cálculos porque automáticamente esos 50 euros serán 50 dólares. Eso es la paridad del dólar frente al euro. Eres grande, Drake. Ahora bien, hablemos de lo que ha terminado sucediendo del dólar con las monedas latinoamericanas. Peso mexicano, peso colombiano, sol peruano, peso chileno, etc. Acábalo. Lo que termina pasando es una situación de beneficio para nosotros y tal vez perjuicio para estos países. Ahora sí, ya valieron madre. Porque a nivel de importaciones a nosotros nos resulta mejor pues simplemente comprar en los países vecinos, en los países extranjeros, como es el caso de Colombia, en donde un dólar aproximadamente está en 4,800 pesos colombianos. ¡Puta! ¡Qué ofertón! De esta manera nosotros con el dólar podemos darnos cuenta cuántos bienes, productos estoy comprando con este país. Y esto se conoce como un tipo de cambio real, en donde con mi moneda me estoy dando cuenta cuántos bienes o servicios compro en un país extranjero. Pero a nivel de exportaciones esto no nos beneficia. ¿De qué estás hablando, Moe? Porque simplemente ahora es un poco más caro comprarnos a nosotros o a los países que manejan como moneda oficial el dólar. Porque simplemente los países se verán en la obligación de sacar más dinero de sus bolsillos para comprarnos la misma cantidad que les veníamos vendiendo regularmente. Hay destinos peores que la muerte. Así que súper interesante esta situación de la paridad entre el dólar, el euro y las consecuencias o las implicaciones que tiene con otras monedas extranjeras. Y sobre todo muy importante porque es algo que pasa después de 20 años, donde hemos visto subidas y bajadas o peleas entre el dólar y el euro. Así que esperemos, veamos qué termina pasando con esta situación. No lo sé, tú dime. ¿Cuáles son los saldos que nos deja esta paridad? Podría ser el fin. No te olvides de suscribirte a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión.